En Río Cuarto, asistencia alimentaria. La municipalidad recibió esta mañana a un grupo de representantes de organizaciones sociales quienes entregaron un petitorio con el fin de avanzar en gestiones de asistencia en alimentación para Barrio Honcativo puntualmente los días viernes y sábados. A nivel provincia, reclamos del sector manicero. El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Echeverri, y el secretario de Alimentos y Bioeconomía, Andrés Murchison, junto con una veintena de funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, llegan hoy a General Cabrera para participar de la reunión de la Mesa Nacional de la Competitividad del Maní. A nivel país, pedido de inconstitucionalidad. El gobierno de Santa Cruz se sumó a las tres provincias petroleras que recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que declare la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo que estableció el congelamiento de los precios de los combustibles por el plazo de 90 días.